Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos sean a un nuevo video del canal. Como ya vieron en la sección de votaciones, el video que más votos tuvo fue el de Carlos Chávez contra Pluto. Este video me ha costado mucho trabajo hacerlo, sobre todo porque me he tenido que ver las dos películas, Caminos y el Terror 3 y Las Colinas Tienen Ojos Remake del año 2005 o 2006. Ambos son dos personajes que en mi opinión son de los más fuertes que tienen ambas franquicias. El criminal, el pandillero, el mar a salvatrucha Carlos Chávez y la bestia humana llamada Pluto. Dos seres que están mamadísimos y que en sus películas hicieron bastantes estragos, ya sea al protagonista o al villano de turno. Así que comenzamos. Bueno, no va a haber historia, no va a haber contexto, simplemente se van a agarrar a vergazos estas dos entes, estos dos criminales, estos dos asesinos. Así que vamos a darle caña con todo. Chávez y Pluto se ven cara a cara. Ahora, ambos van a pelear. Carlos Chávez saca su pistola y le dispara dos veces, pero Pluto lo esquiva rápidamente. Tal parece que ahora sí están los dos frente a frente. Pluto se abalanza contra él y trata de embestirlo con su pico, pero Carlos Chávez lo esquiva por poco. Pluto es más aplastante, más devastador y más rápido que Carlos Chávez. Chávez muy apenas puede moverse y tenemos el primer golpe. Pluto lo ha embestido, pero no lo ha embestido con su pico, lo ha embestido con su cuerpo, haciendo que rompa varias paredes. Carlos Chávez apenas se acaba de levantar debido a que ha roto varias paredes de madera con su cuerpo. Chávez se abalanza sobre él y le da dos golpes en la cara. Saca la pistola y le dispara dos veces en el pecho. Pero Pluto solamente se ríe. Ahora Pluto se va a tomar el combate más en serio. Pluto lo pesca del cuello a Chávez y Chávez le pega dos veces en la cara, pero esto no le hace nada a Pluto. Pluto lo avienta rápidamente contra las mesas y las sillas, haciendo que Chávez muy apenas pueda levantarse. Pluto le va a encajar el pico en la espalda, pero Chávez se mueve. El pico queda encrustado en el suelo. Pluto está batallando para levantarlo. Carlos Chávez le da tres disparos más, pero se ha quedado sin balas. Pluto ha recibido disparos en su cuerpo y parte de su mejilla. Pluto ahora saca su arma, su pico, y se abalanza contra Chávez, pegándole en el brazo. Chávez está sangrentado y herido. Su brazo queda casi inservible, pero Chávez se niega a rendirse y se abalanza contra él, pegándole rápidamente dos veces en la cara y tumbándolo. Pluto ahora está en el suelo. Carlos Chávez le da dos patatas en la cabeza y otras dos patatas en las costillas. Pluto está en el suelo, pero casi no siente dolor. Chávez agarra el pico de Pluto y le va a pegar en el ojo, pero Pluto lo esquiva. Ahora, el pico se ha quedado de nuevo en el suelo, incrustado en la madera. Pluto le pega en las bolas a Chávez, haciendo que Chávez se retorce de dolor. Ahora Pluto lo pesca y le da tres golpes en la cara con el puño cerrado. Uno, dos, tres. Chávez aguanta esos tres golpes, pero está mareado. Técnicamente, la fuerza de Pluto es más devastadora que la fuerza de Chávez, pero Chávez tiene ímpetu y no se rinde. Y le dice, ¿es todo lo que tienes, maldito bastardo? Ven aquí, hijo de puta. Te asusta que te degollas. Pluto se enoja y lo enviste con su cuerpo, haciendo que rompa una de las paredes. Carlos Chávez ve una de las banderillas metálicas en el suelo, las mismas banderillas que utilizó Doug Bukowski para derrotar a Pluto. Espera a que Pluto se acerque y cuando le va a pegar con el pico en el cráneo, Carlos Chávez se le encaja en el estómago. Pluto se queda paralizado. Carlos Chávez lo ve a los ojos, pero Pluto sonríe, tal parece que no le ha hecho nada. Si en la pelea de Doug Bukowski contra Pluto, Doug Bukowski le encajó el bate a mediación en el estómago y lo perforó. Y no le hizo nada a Pluto. ¿Tú crees que una banderilla le va a hacer algo a Pluto en el estómago? Pluto se saca la banderilla y le da dos golpes en la cara a Chávez, haciendo que Chávez caiga al suelo. Pluto agarra su pico y le va a pegar en la cabeza a Carlos Chávez, pero Chávez se quita rápidamente, pero eso no evita que le corte tres dedos de su mano. Ahora, Carlos Chávez está herido. Todos sabemos que en la pelea de Pluto contra Doug Bukowski, Doug Bukowski perdió dos dedos. Pero Doug Bukowski se las ingenió para derrotar a Pluto. Pero en la pelea de Chávez contra Tres Dedos, cuando Tres Dedos le cortó dos dedos a Chávez, Chávez simplemente ya no hizo nada. Lo atacó una vez, pero después estaba perdido. Aún así, creo que Pluto se tomaría un poco de tiempo para derrotar a su oponente. Pluto le encajaría el pico en el cráneo, haciendo que Carlos Chávez pierda y muera instantáneamente. Y esto ha sido todo, mis fieles. Pluto arrasó con Carlos Chávez. Ambos son fuertes, ambos son determinados. Pero yo creo que Pluto tiene más ventaja en contra de Chávez, debido a que Chávez no hizo nada cuando le cortaron dos dedos, haciendo que su defensa estuviera baja. Y por ende, Tres Dedos lo derrotó. Ahora, la estatura y la velocidad de Pluto era más fuerte que la de Tres Dedos. Así que por ende, es una victoria fácil para Pluto. Pluto gana este combate, pero no se fue ileso. Tuvo varios disparos en el cuerpo y fue atravesado por la banderilla. Aparte de que Carlos Chávez lo golpeó varias veces con toda su fuerza. Bueno, Pluto es el ganador de este combate. Si les gustó el video, dale me gusta, comenten y comparten. También, pueden unirse como miembros del canal. Tan solo por 49 pesos al mes, pueden disfrutar de todo mi contenido extra que tengo para ustedes. Se despide su fiel servidor Daniel Krauser. Y nos vemos en un futuro versus o video de terror. ¡Gracias!